Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En aquellos días Salomón fue a Gabaón a ofrecer sacrificios, pues allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, tú le hiciste una gran promesa a tu siervo mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón y le has cumplido esa gran promesa, dándole un hijo que se siente en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, por haber pedido esto, y no haber pedido para ti larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti, y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama, mayores que las de rey alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezamos a leer de aquí hasta el miércoles de ceniza el primer libro de los reyes. Y nos está mostrando al descendiente del rey David, a Salomón. Salomón es joven. Salomón reemplaza en el trono a su padre, que ha muerto, al rey David. Y Salomón está orando al Señor para que lo ayude a cumplir la misión. Se siente joven, se siente inexperto, se siente en medio de un pueblo numeroso, y dice, ¿quién podrá gobernar a este pueblo? Y por eso le pide al Señor algo muy importante, saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ese don del discernimiento es muy importante para todos nosotros en la vida. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero que realmente nos pueden hacer daño en la vida. El discernimiento es un regalo que debemos pedirlo al Señor. Ojalá lo puedan recibir también los jóvenes en su vida, a la hora de tomar decisiones en el estudio, en el trabajo, en la vida matrimonial, en la vida vocacional, tanto femenina como masculina. A Dios también le agrada que nosotros le pidamos lo que necesitamos en nuestra vida, pero que primordialmente le pidamos un corazón sabio y un corazón dócil. Y por eso Dios le dio a Salomón una sabiduría que no la hubo antes de él y que no la habrá después de él. Salomón es el hombre más sabio en el Antiguo Testamento y todo porque le pidió a Dios ese discernimiento. La sabiduría se distingue de la instrucción, porque la instrucción sabe datos, conoce libros, pero la sabiduría es aquella que nos lleva a vivir haciendo la voluntad de Dios. Ustedes y yo conocemos a muchas personas de nuestra familia que han estudiado solamente la primaria, pero tienen más sabiduría que aquellos que han estado mucho tiempo en las universidades. ¿Por qué? Porque si el universitario no le pide la sabiduría a Dios, sencillamente tiene conocimientos y títulos, pero no sabe conducir la vida. Y la vida es sobre todo para conducirla según la voluntad de Dios y con la sabiduría del Espíritu Santo. Salmo 118 ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos en este capítulo 6 que estamos leyendo nos muestra el retorno después de la primera misión de los apóstoles. Recuerden que ellos habían sido enviados de dos en dos y ahora retornan a la presencia de Jesús, a reunirse con Jesús. Es muy importante que nosotros después de pequeñas o grandes misiones volvamos a reunirnos con Jesús, volvamos a ir al sagrario, volvamos a la oración, terminamos la misión del trabajo en el taller o en la oficina o en el campo o en el salón de clases y volvamos a reunirnos con Jesús. Ese detalle de los discípulos llegando a la presencia de Jesús después de una experiencia misionera que han vivido es muy importante. Cuando no hay ese reunirse con Jesús hay un riesgo. Que nosotros seamos misioneros sin Jesús. Que seamos misioneros sueltos. Que seamos misioneros sin volver a la fuente, sin volver a la luz, sin volver al maestro. Ellos sí volvieron y la iglesia debe estar volviendo todas las veces. Un párroco que después de visitar una vereda, después de encontrarse con un trabajo misionero, después de una reunión de evangelización, se reúne nuevamente con Jesús, ya sea en la noche o en la madrugada, en la presencia de Jesús Eucaristía ante el sagrario, está cogiendo fuerza, se vuelve mejor misionero. Un papá o una mamá que después de un día de trabajo se encuentra con Jesús en la oración, con sus hijos, en su familia, con su esposa, se va volviendo mejor misionero familiar, mejor misionero en el lugar de trabajo. Ese detalle tenganlo muy en cuenta en su vida cristiana, porque estos discípulos nos están dando un ejemplo. Y recuerden que nuestra iglesia es apostólica, y si los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, es porque durante toda la historia de salvación, es necesario que volvamos también nosotros al encuentro con Jesús. No seamos misioneros solitarios. Y le contaron todo lo que ellos habían enseñado. Jesús les dice, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Generalmente a comienzos de cada año, el presbiterio diocesano de muchas partes del mundo hace retiro espiritual. Esa es la propuesta de Jesús. Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. En un retiro espiritual no se va a descansar en la hamaca, no se va a descansar viendo televisión. Es más, se descansa sin televisor, se descansa sin celular, se descansa en la reflexión, se descansa en la oración personal, se descansa en el silencio. Pero eso que hace una religiosa, eso que hace un sacerdote, eso que hace un obispo debería hacerlo todo bautizado. Tener un tiempo tranquilo con Jesús para descansar con Él un poco. Interesante que usted buscara un tiempo durante este año en su calendario y dijera, voy a buscar un tiempo para que mi familia, mis amigos y yo podamos descansar con Jesús. Hace pocos días, un gerente de una empresa pequeña, de un taller mecánico, me propuso que hiciéramos un retiro espiritual con todos sus obreros. Ahí se cumplen las palabras de Jesús. Es que Él es el maestro más sabio que Salomón. Por eso lo buscan las multitudes, por eso nosotros lo buscamos, porque en Él encontramos una sabiduría sublime. La sabiduría de Salomón, aunque venía de Dios, pasaba a través de un hombre mortal. Pero la sabiduría de Jesús, la enseñanza de Jesús, la sabiduría que Él le ha dejado a la iglesia y a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, es una sabiduría eterna, es una sabiduría de Dios y tenemos sed de esa sabiduría. Necesitamos ese saber de Dios, esa enseñanza de Dios. Saquemos un tiempo para estar con Él y todos los días hagamos un pequeño retiro espiritual con otra persona o nosotros solos. Un retiro espiritual de cinco minutos. Descanse con Jesús y ese descanso con Jesús le dará tranquilidad a su vida, le dará sabiduría, le dará luz, le dará fortaleza y renovará sus ganas de trabajar y de vivir en la presencia del Señor. Mañana es domingo, mañana es el día del Señor. Busque la sabiduría allá en la Eucaristía. Busque la sabiduría allá en el Templo Parroquial. Busque la sabiduría en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.